En este martes 9 de abril, el evangelio que se nos propone es Juan 3, 7, 15. Hay un diálogo entre Jesús y un doctor de la ley, se llamaba Nicodemo. Y ese diálogo gira en torno a lo que significa la resurrección, nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntará, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre? Y Jesús le muestra que no es eso, sino es el que nace del agua y del Espíritu, es el que nace de nuevo. El que cree en Jesús, vivo y resucitado. El que cree en Jesús, el Hijo de Dios que viene del cielo. El que nos abre las puertas del cielo, el que cree en Él, ese empieza a tener vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Tú y yo queremos siempre empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo no solo es la buena voluntad tuya y mía, sino creer en el resucitado. Creer que Él nos da una vida nueva. Nos da la fuerza para caminar en esa vida nueva. Que el Señor te acompañe y te bendiga hoy y siempre. Te agradezco mucho tus palabras, tus saludos y que nos sigas en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros.